Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan en nuestro café temático y a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal en vivo. En el día de hoy tendremos la oportunidad de reflexionar en torno a la asignatura Sistemas y Tecnologías de la información que se dicta en el MBA. Compartiremos como el docente, uno de nuestros docentes ha utilizado diversas tecnologías para acercar el conocimiento a los estudiantes, así como a la evolución de algunas de estas tecnologías, permitiendo además establecer un contacto más cercano con los estudiantes y como nuestro invitado dice, hacer una clase intelectualmente divertida. La sesión de hoy estará orientada por el profesor José Fernando Acevedo Uribe, jefe del Centro de Informática, por contar un poquitico de la hoja de vida del profesor José Fernando, es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde además estudió una especialización en gerencia financiera, además realizó una maestría de administración en la Universidad EAFIT y un diplomado en formación de consultores gerenciales de la misma universidad. Dentro de su experiencia profesional el profesor José Fernando ha sido docente de universidades como la UPB, la Escuela de Ingenieros de Antioquia, el CES, la Universidad de Antioquia, la Universidad EAFIT, entre otras y además ha estado vinculado con diversas compañías como el periódico El Colombiano, Prevel, la Unión de Bananeros de Uraba, entre otras compañías. Actualmente el profesor José Fernando es jefe del Centro de Informática de la Universidad EAFIT. Profesor José Fernando de antemano, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Unas anotaciones y es que precisamente como estamos transmitiendo para todas las personas que nos siguen a través del canal en vivo los comentarios, por favor esperen hasta que tengan el micrófono en sus manos para que las personas que nos siguen puedan escuchar todos los comentarios, apreciaciones y preguntas. Profesor José Fernando, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, lo que nos dice está prendido el doctor. Sí señor, perdón. Bueno, muchas gracias a Proyecto 50 por invitarme a compartir esta experiencia. La idea es que contarles lo que yo he hecho con mis cursos. Yo tengo un alma de docente, yo no tengo una formación pedagógica, pero sí tengo, digamos, la actitud de escuchar, escuchar a los que saben y definitivamente escuchar a los estudiantes. Entonces, es como lo que quiero compartir hoy en una línea de tiempo que ustedes muy amablemente en Proyecto 50 me ayudaron a elaborar. Básicamente, yo estoy desde el 2001, desde el 2001 con la asignatura Sistema y Tecnología de Información en el MBA. Paralelamente, yo trabajo un curso de gestión de tecnología informática en la especialización de gerencia de calidad, que además es el que siempre me sirve de piloto. Entonces, las innovaciones que yo hago, las pongo en este curso de especialización y después lo llevo en el tema de MBA, pues obviamente que hay un mayor nivel de exigencia. Entonces, digamos que aquí voy a hablar de Sistema y Tecnología de Información, pero sabemos que son dos cursos que llevo para él. Yo empecé a dedicarle a este curso en el 2001, 2002. Entonces, ahí digamos que la gran innovación es utilizar diapositivas en PowerPoint, porque antes era que uno tenía esos retroproyectores de acetato. Además, era muy simpático porque tenía que pedir uno con un medio de anticipación el retroproyector de acetato, que es el videobin, porque no es como lo tenemos ahora, que cada salón está dotado. Estamos hablando de 2001. Otra innovación es el uso del correo para comunicarnos, en un curso, estamos hablando en un curso. Y se utilizaba la parte de libros, lectura de libros y fotocopias, fotocopias de casos. Entonces, lo que yo armaba era, digamos, con un librito, con una serie de fotocopias extraídos de distintos libros. Eso se ponía en la fotocopiadora y entonces en la fotocopiadora los chicos iban y sacaban los casos que después se trabajaban. Bien, en el 2003, entonces la universidad empieza a meterse en el tema de afín interactivo. Entonces, es una oportunidad para, en un sitio, ir poniendo, digamos, el material. Entonces, uno es ya las diapositivas, digamos, que las ponía en ese sitio de afín interactivo. Entonces, no las tenía que mandar, no las tenía que mandar por el correo electrónico, sino que Juanita es la conductora elegida, entonces ella me está ayudando. Entonces, ya las podía poner en este sitio en donde la gente la iba bajando. Y empezar a mirar algunas actividades. No simplemente las diapositivas, sino algún otro tipo de actividades, como más adelante vamos a ver. Luego, por los lados del 2004, 2005, en ese momento las PAN tenían, eran muy populares. ¿Te acuerdas? Eso hoy definitivamente no existe. Pero entonces, en ese momento yo trabajaba en Prevel, todo lo que hacía era que de mi computador llevaba a las PAN y yo aquí venía y con las PAN hacía la exposición, porque tampoco era muy común tener los computadores portátiles como los vemos hoy en todas partes. Entonces, este además era supremamente novedoso cuando uno llegaba y en una PAN y entonces hacía la presentación en PowerPoint. Empieza el tema de comercio electrónico, estadísticas de Internet, o sea, el mundo de Internet, entonces, digamos que aquí un capítulo nuevo en el curso sobre esta parte, todo el tema de comercio electrónico, los conceptos, los modelos y algunas estadísticas. Y entonces, sigo utilizando Afin Interactivo. Digamos que entonces ya el correo no era el correo normal, sino el correo de Afin Interactivo ese tenía la ventaja que era un correo cerrado y entonces mucho más fácilmente, digamos, como ustedes vieron ahora, trabajando en otras organizaciones en donde eran muchos, muchos correos de todos lados, entonces a veces se les perdía, no se demoraba uno mucho y contestaba a los estudiantes. Entonces, con esto, pues uno fácilmente podía atender al estudiante. Ustedes ven que aquí hay una línea base. Siempre mis cursos tienen, desde el lado de ustedes, una pendiente, porque siempre los voy mejorando. En algunos momentos van a haber unos actos, podrían llamar disruptivos, en donde hay algunos cambios fuertes, pero normalmente después de cada dos cursos, yo siempre reviso el material, actualizo las estadísticas y ese tipo de cosas. Las FAN sabemos que hoy ya no existen, los smartphones y las tabletas, pues, los desplazaron y por lo tanto los estamos utilizando. Aquí hay un cambio grande, eso, hay un cambio grande. Entonces, empezar a mirar casos, a tener unas actividades para discutir en el salón de clases. De todas maneras, eran documentos, las fotocopias que les dicen ahora, y entonces algunas de las actividades se hacían físicamente en el salón de clases. Digamos que los talleres y la resolución de los casos eran actividades que se hacían físicamente. Seguimos en el AFIP y entonces se empieza el tema de los foros, para tratar de generar con los estudiantes una mayor interacción. Entonces, al principio esto era, uy, esto fue duro, aprender esto me dio brega, porque yo ponía un tema, una pregunta, y entonces ellos iban, un grupo de 20 personas, iban haciendo preguntas y yo por cada pregunta que les hacía, yo les contestaba. Entonces, eso se iba volviendo y durante las cuatro semanas ellos hacían preguntas y yo les contestaba las preguntas. Hacía ensayos que no contestaba las preguntas, entonces ahí mismo se bajaba la participación, respondía las preguntas. Entonces, una de las cosas que necesitaba aprender era cómo generar ese dinamismo sin esa exigencia que tenía que, porque al principio era duro. Duro era que eran sesiones de cuatro horas de ocho de la noche a dos de la noche respondiendo las preguntas. Este fue un tema de aprendizaje. Y también ir metiendo noticias, digamos que fue el inicio de irles contando algunas noticias sobre el tema de tecnología, les contaré más adelante cómo vamos. Estas eran las diapositivas que tenía en esa época. Algo que les quiero decir, lo quiero resaltar, yo no soy pedagogo, pero sí escucho, y hay muchas personas que me han ayudado en lo como tengo el curso ahora. En principio empecé con la gente de AFID virtual, Gustavo y Angelina me han apoyado mucho. Luego vino el tema de Proyecto 50 y muchas cosas nos lo han dicho ellas. El juego de roles no fue una idea mía, fue una idea de Gustavo. Poner unos videos fue idea de Angelina. Cámbiame del mundo Microsoft a volverme a Apple Maníaco. Es responsabilidad de la doctora Claudia. Que alguna vez me dijo, ¿Usted por qué no piensa que esta tecnología es muchísimo mejor para lo que usted está haciendo? Entonces hay muchas cosas que me han dicho los que saben y una de las reflexiones que voy a decir más adelante es intente que la universidad lo apoye a uno. Y todas no le salen a uno, pero la universidad de verdad que tiene unos recursos bien interesantes y tiene una gente muy competente. Y sobre todo, escuchar a los estudiantes y atreverse. Eso hay que atreverse. Y siempre tener un placer, por si falla una cosa, porque la clase sí se debe dar. Muy bien. Entonces aquí digamos que hay un salto, un primer salto grande, empezando en el 2001, que fue cuando empecé. Les digo que siempre las innovaciones las hacía en el curso de gerencia, gestión de tecnología informática, y después lo llevaba al MBA. Y eso era claro con los coordinadores de esa materia. Jorge Escobar en su momento y ahora Ángela. Algo que no se me olvida, algo que no se me olvida es cuando llegué a la universidad, eso fue como 2007 o algo así. Me venía del colombiano. Y entonces querían hacer algunos ensayos de grabar la clase. Y me dijo el director, el jefe del Centro de Informática del Centro de Unión de Calo Hernando, yo, José, usted quiere ser ratón de laboratorio. Y yo, listo, yo quiero ser ratón de laboratorio. Y vamos a empezar a grabar las clases. Entonces la primera clase que grabamos, nos fuimos para el Centro Multimedial a un estudio de grabación. Entonces era lleno de cámaras, lleno de luces, lleno de cables, totalmente intimidante, totalmente intimidante. Me tocó un grupo que, según los profesores anteriores, eran muy necios, muy cansones. En las 32 horas ninguno habló, porque todos se sentían intimidados, incluyéndome. Eso definitivamente fue una de las cosas que hemos aprendido, que la tecnología debe ser discreta. Pero, digamos que fue la primera vez. Además, uno con una serie de consolas, era el que tenía que tocar un botón para que lo cogiera una cámara, y entonces uno pensando en lo que iba a decir y se tocó el botón, al final era, tenía dificultades. Y la otra cosa es que había micrófonos en donde, como les dije a una hora, ustedes no pueden hacer preguntas hasta que tengan el micrófono. Entonces cuando alguien, yo te pasaba el micrófono, había la mayoría de la gente, se sentía intimidada. Entonces, eso, la clase definitivamente no fue una clase fluida. Pero, ahí aprendimos que nos debíamos ir en un salón de clase, o sea, no llevar los estudiantes a un sitio de grabación, sino llevar la tecnología a un sitio de clase. Digamos que fue uno de los primeros aprendizajes. Obviamente que había todavía muchos cables, muchas cosas. La primera vez que nos fuimos al salón, al 26106, eran los cables pegados ahí todos con alambres, porque estamos aprendiendo la tecnología. Y se generó un espacio de reflexión y retroalimentación. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo la tecnología podía apoyar? Porque en ese momento se grababa, se grababan las clases, entonces la idea es que los estudiantes volvieran a ver. Hoy nos están grabando, la idea es lo que hemos hablado con Clavier, de pronto volver a grabar, porque las tecnologías son otras. Después de esto, te devuelves y me haces el favor. Otra, digamos, tecnología, o quitemos la comilla, una tecnología de streaming. Y entonces se hizo una atracción. ¿Usted se acuerda, vicerector, que usted inauguró ese salón en donde se hizo como un cuarto de traducción simultánea en donde había una serie de equipos para el tema de streaming? Y eso fue algo bastante novedoso. Me acuerdo que faltando 20 minutos para empezar la clase, eso fue unos trabajos muy largos. La persona que estaba, el electricista, poniendo un switch, hizo un corto y se fue la luz en todo el salón, faltando 20 minutos. Entonces hubo que coger de otro salón, sacar el cable, bueno, todo eso, pero al final, uno lo que tiene que ser es fresco, que la clase debe continuar. Y decía a los estudiantes, mire, estamos en un tema de aprendizaje, los invitamos a que nos den esa retroalimentación y constantemente una escucha y les decía, mire, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Ustedes cómo se sienten más cómodos, más incómodos? Entonces, cogimos la tecnología streaming y tuvimos un estudiante en Waijong, China, me disculpan mi mandarín. ¿Eso era Corea o era China? China. Lo que pasa es que el coreano, el chino, el japonés, para mí, eso, si yo no entiendo siquiera los números, Claudio, ni modo. Tenía un delay de 35 segundos. Entonces, cuando uno tiene un delay de 35 segundos, cuando el otro pregunta, yo estoy contestando, yo estoy, definitivamente estoy en otro tema. Entonces, sí, es muy desprestador que estoy en el otro lado del mundo y él está, y uno lo veía, uno lo veía, pero había un retraso y entonces el retraso hacía que siempre o el otro se aburría de que le contestaran otra cosa o los estudiantes, ay, qué pereza, pero si eso ya lo vimos. Entonces eso fue, vimos que era interesante, pero había que tener otra tecnología que no tenía ese delay. Y ahí entonces se empezó con esta tecnología canadiense, si mal no estoy, que es el Illuminate. Aquí hay otro salto grande, en el 2009, empiezo a salir en las noticias, en donde se muestra que con esta tecnología ya se evita ese problema del retraso y además voy teniendo opciones de grabar. Voy teniendo más actividades virtuales, ya hay algunas, ya no eran en el salón de clase, sino las ponían en Eafi Interactiva, en donde ellos me entregaban una serie de informes que más adelante les voy a contar por qué los cambié. Estaba la época en que se trajo los nimios y yo utilicé, empecé en algunas clases a utilizar el nimio, a mí no me fue bien, pero básicamente porque en mis clases son mucho de la parte multimedial, mucho de PowerPoint o ahora Keynote. Y nada más, tengo un problema, soy surdo y los surdos no sabemos escribir, entonces no me quedan bien las clases, a mí la letra me empezó a quedar bien cuando salían los impresores al hacer. Entonces, definitivamente para mí, para mi clase yo no escribo mucho, yo utilizo mucho lo que es presentaciones y videos, me pego de YouTube y cosas de esas. Aquí hubo una, otra novedad ni ese, el juego de roles. Entonces, Gustavo llega y me dijo, José, vos por qué no escribís un caso y lo desarrollas con el tema, con una metodología de juego de roles. Yo no tengo idea qué es eso, pero cuénteme qué es. Y empecé a estudiar y escribí un caso, un tío lo tengo registrado, del Ministerio de Justicia, creo que lo tengo uno, de que eso no lo copié en ningún lado y fue una experiencia de 30 años de ejercicio profesional en donde había que tomar una decisión en una organización para la compra de un ERP y entonces había un rol que era el gerente general, el gerente de mercadeo y ventas, el gerente de producción, el gerente financiero y administrativo, el jefe de sistema que depende de lo anterior que lo tenían como siempre en todas las organizaciones a las que trabajamos en tecnología nos tienen aquí, incluyendo la Universidad de FIT, ¿no es cierto? O no dice que hacemos fuerza en el centro de informática. Y como había un lío muy grande, un consultor, entonces esos eran los roles y los estudiantes tenían que investigar esos roles que hacen en la implementación de un ERP. Y ellos, ellos lo que hacían era que mandaban unos documentos. Más adelante, más adelante lo que hicimos fue utilizar la herramienta de foro, de la fe interactiva y entonces esa fue la manera que yo logré digamos que agarrar a los estudiantes que se sintieran entusiasmados por la resolución de un caso que era bastante complejo porque el financiero tenía unos intereses pero el de mercadeo tenía otro sin yo tener que estar cuatro horas todos los días contestándolo porque se generaba una dinámica. Entonces, para mí fue una de las cosas más interesantes. alguna vez vino alguien de una certificación o una acreditación y lo llevaron a mi curso y entonces le preguntó oiga a los estudiantes ¿no es mejor que ese caso lo hagan aquí en vez de virtual? Entonces, los estudiantes le dijeron en absoluto porque yo siempre en cualquier momento miro en qué barco foro y yo hago los aportes. y además eso se genera una dinámica tan interesante que en cualquier momento la gente está aportando. Nosotros preferimos lo que está haciendo el profesor a lo que se hacía antes. Viene el tema de la wiki entonces comillas wiki y es que hay unos temas que son pertinentes a la materia pero que un gerente debe conocer por decir algo alguien que en su vida ha tenido contacto con el tema de tecnología y usted sabe que es un datamaro y yo no. La idea es que usted al final de este curso sepa que es un datamaro y usted para que le sirve como gerente y como se hace ese es problema de otra gente. Entonces es unos términos que ellos buscaban y me mandaban unos documentos en Word. Luego más adelante más adelante un poquito más adelante lo que hicimos fue construimos una página un sitio en Google Site donde ellos van y cuelgan un video. Entonces yo les digo mire siguiendo con el ejemplo del datamaro búsqueme un video no muy largo eso no puede ser más de 5 minutos 5 minutos va siendo muy largo para que sirve un datamaro y eso no puede ser técnico porque además si es técnico el último día de clase lo pongo aquí para que explique. La idea es ¿eso para qué sirve? ¿Usted qué prefiere leer? ¿Un documento de 5 hojas que un datamaro o un video de 5 minutos? Ahora una de las cosas que vemos es que los chicos y cada vez tenemos gente más jóvenes en los postgrados leen menos leen menos entonces uno tiene que buscar un tema mucho más multimedia y uno tiene ningún problema de leer un documento corto en internet o de ver un video póngale a leer un libro una de las dificultades que yo tuve y de las cosas que me dio mucha brega pero eso fue un total desarrollo es dejarles de ponerle el libro porque además le ponía a leer dos libros en el curso y entonces el profesor más fastidioso porque los ponía a leer dos libros y los cambié por actividades en la red lo otro es que yo les ponía un video también esta fue unidad de Angelina sobre la evolución de internet y entonces yo le hacía una pregunta ¿cómo internet está impactando los negocios? entonces antes nuevamente me entregan eso en un Word el más avesado el más adelantado perdón se lo entregan en un PDF y les dije oiga ¿y por qué no en un video? ¿ustedes por qué no se filman ustedes como grupo de trabajo y me entregan eso en un video? y entonces la idea es ¿se acuerdan lo que tú dijiste al principio? yo necesito que mis cursos sean divertidos intelectualmente divertidos porque dictar esta materia esta materia en una escuela de administración no es fácil esta materia es muy fácil o es fácil de recibir pero es difícil de dictar porque usted no se puede meter con temas de tecnología en temas muy técnicos en una escuela de administración porque se va a perder se va a aburrir y usted lo perdió entonces tiene que primero usted tiene que conocer tiene que tener una úlcera grande en unas organizaciones para saber cómo la información impacta y lo otro es cómo los va los va a agarrar vamos a mirar brevemente tres ejemplos yo antes lo tenía los top 5 los mejores los mejores y entonces venga miremos conductor elegida conductor elegida eso bueno este es un van mostrando algunas estadísticas de internet ellos van los vamos a adelantar no puedo parla yo antes solo tenía una amiga Colombia solo podía vender ya la conoce en este país nuestra compañera hoy gracias al internet tengo mi call center en la India también trabaja con nosotros y mis productos los maquilan en la China con las tecnologías de información y comunicación tengo acceso inmediato a todos mis clientes y negocios en tiempo real mis clientes son sujetos activos y participativos especialmente comercializo materia prima con México y distribuyo en países como Marruecos Rusia Australia Estados Unidos Francia España y en todas las regiones de Colombia todo es virtual y no necesito una gran infraestructura listo trabajo desde mi casa y tengo más tiempo para mi vida personal o para el dos dos este es simpaticísimo porque este grupo lo que quería mostrar es en las ventas de retail como la tecnología ha evolucionado de tener cero tecnología a tener ventas virtuales y en particularmente vamos a tocar el tema de cómo ha funcionado o cómo ha evolucionado en las tiendas desde llegar a la tienda de barrio pasando por un minimercado luego a las grandes superficies e intentaremos mostrar cómo van a hacer los supermercados del futuro aquí lo que queremos mostrar es como la tecnología ha ayudado a la evolución para el manejo de este tipo de negocios entonces a continuación empezamos a ver por la primera tienda que es la tienda tradicional y cómo se manejaba desde entonces y se fueron a Río Negro a una tienda y ahora no lo han encontrado ya va a ver la tecnología que utiliza estamos aquí en la agrotienda Río Negro con el empresario Miguel Ángel Valencia un empresario que tiene más de 50 años con su negocio y estamos aquí para poder ver qué tecnologías usa para administrar su negocio esto le mata a toda clase directo para el que vino para las cultas para el que regalo por la mañana para el olor en el día para mi concreto tengo un don de gracia que Dios me regaló de tener un conocimiento de apreciar que va a ver un artículo y a cómo lo compro y a cómo lo puedo vender entonces tengo ese don de gracia a poder vender barato y comprar barato entonces ese negocio me dio comprar volumen entonces comprar volumen en todo lo negocio compra volumen ah que bueno bueno y le pregunto cómo administra su inventario en la cabeza en la cabeza después ellos se fueron para un superete una tienda de barrio estamos en surpitiendas el mejor precio nos vamos a entrevistar con el señor Jorge Ramírez con quien vamos a interactuar un poco acerca de qué tecnologías manejen su negocio y eso cómo lo ha beneficiado en el tiempo anteriormente antes de que tuviera este negocio usted tuvo un negocio similar si fui a barrotero en la costa si y manejaba sistemas parecidos a los que usted maneja ahora no solo era con un libro de contabilidad y lo otro era manual todo era manual todo era manual y cómo le ha ido con estos nuevos sistemas qué beneficio sirve usted a comparación de lo que manejaba antes por ejemplo en el manejo de inventarios si pues es bueno porque ya uno con el sistema automáticamente el sistema va en el sistema como tal no, no arqueos se hacen diario hoy nos encontramos aquí con David García analista del área de operaciones de almacenes éxito quien nos va a contar cómo la tecnología ha apoyado todo el proceso de compras inventarios manejo de ventas y proyecciones y cómo esta tecnología ha sido muy importante para el manejo de esta gran superficie bueno el almacén es éxito para la realización de las compras lo que hacemos es reponer la venta que se realiza a diario en cada una de las tiendas creo que entonces estamos mire cómo se vuelve desde cero tecnología hasta lo que tenemos ahora en el éxito y la parte virtual y vámonos para el último para no cansarlos me pareció muy ingenioso porque además mostraron el antes y el después en un video mudo de cine mudo entonces la verdad es que uno logra que los estudiantes se vuelvan supremamente creativos y entonces en esa creatividad voy a ir hablando ellos reflexionan sobre cómo las tecnologías pueden e impactan su negocio ahora les cuento quién es eriginio eran tres están ellos el que es el profesor el que es el estudiante y el camarógrafo y eso es hecho con estas cosas pues no es que tenían que ir a donde mejor que en el centro multimedia pues estar en una cámara todos siempre siempre me decían profe cómo nos divertimos y se quedaban hasta tarde filmando iban los sábados porque había cosas bien interesantes si ustedes ven hay una música que es Bach yo siempre siempre cuando mis estudiantes entran lo recibo con Bach entonces por ejemplo este sacó cinco porque tenía Bach de fondo total no es cierto ah no el que ama Bach está muy bien una persona que ama Bach es un buen ser humano bueno Juan Guillermo Guillermo ok miren el buzón se fueron para una caneca en la cafetería y pues denme un minutico y después adelantamos y ya y miren que no son unos pelados propiamente hermanos los que más cosas son las personas que tienen más máscaras ahora vamos a ver que con lo de ingenio algunos gozaban más otros menos eso hizo que yo tuviera dos dos versiones de curso pónganle cuidado ahí pues se consiguen las máquinas vámonos más adelante con vamos por aquí más adelante más adelante más adelante no sé si se dan cuenta usted que es músico el tempo de la música es otro está hablando lo hacen bien lo hacen bien lo hacen bien si bacano como no es bajo iba a poner 5 así a la doctora Claudia no le parezca listo entonces ya es en color y ya muestra ahora como es ese mismo trabajo como es hoy con internet gogleamos whatsappiamos todos whatsappiamos muy bien recuerden que siempre en mis cursos yo les estoy haciendo mejor a cada dos cursos y dicto bueno ahora un poco menos antes dictaba unos seis seis cursos por semestre el vice que muy amablemente me puso en el enredo que estoy hoy el favor que le pedí el vice déjeme seguir dictando los cursos y él muy amablemente me dijo claro que sí ¿no es cierto vice? oiga es para acá muy bien luego aquí hay otra disrupción entonces tenemos el tema de mucho más actividades multimedia recuerden que estamos pasando de ellos me entregaban los informes en unos word o pdf en temas multimediales y viene el tema de video entonces lo que les decía ahora es en la medida en que el estudiante no vea esa cámara él no se siente intimidado entonces simplemente es una cámara sencilla con unos micrófonos en donde en ese salón en ese se quitó la digamos la cabina entonces ya era mucho más un salón de clase y el estudiante se sentía más fluido menos intimidado uno porque se va acostumbrando pero al principio en el primer curso que les dije que fuimos por allá al centro multimedial me dijo el estudiante un estudiante profesor usted está usted es como calladito yo no es que tengo el mismo susto suyo mijo porque no estoy acostumbrado a tener tantas cámaras y tantos micrófonos y tantas cosas si es una actualización de contenido aquí hice una actualización grande de contenido vamos a mirar por ejemplo en Guatemala así es la marca es una marca es una marca es una marca es telepresencia digamos pero es una marca si es la marca miremos en Guatemala sobre la importancia que tiene la gerencia moderna en Guatemala uno dicta el curso que dice aquí uno en cuatro semanas ya lo dicta en seis días de cinco a diez entonces uno tiene que con un mes de anticipación mandarles muchas de las actividades para que en clase ya muchas de ellas estén elaboradas entonces una manera más fácil es vea yo soy el docente hay una página en Google que tiene todas las actividades y lo otro es ahí me voy presentando también como vamos a ver más adelante utilizo unos podcasts para que ellos les quede claro en las actividades por último esto lo grabé allá en donde mis amigos del centro de la multimedia y miremos digamos una modernización de las páginas del MBA nos pasó nos pasó hola mi nombre es José Fernando Acevedo Uribe y soy el docente a cargo del curso Sistemas y Tecnologías de la Información del MBA la incorporación de Tecnologías de la Información y de la Comunicación a mi curso definitivamente ha redundado esto fue algo que filmaron del profesor 2.7 como son el interés del estudiante era cuando yo tenía corbata como el vice su nivel de aprendizaje el que dice yo le acepto ser jefe de la Informática pero corbata no ¿saben lo que me dijo? usted se viste como le da la gana que no se hubiera podido lograr en los métodos tradicionales algo también muy importante es que la implementación de estas tecnologías usted no la tiene cuando yo era jefe de carrera de administración de negocios el grupo de ARIMITUAL lo acompañará en esta tarea muy bien vámonos y nos vamos para el 2011 bueno aquí un cambio muy muy grande y al final de 2010 Claudia me dijo José usted por qué no piensa de veras en otras cosas como Keynote y entonces digamos ahí donde me metí al mundo Apple y la verdad es que eso ya permanejo y entonces todas las en la Semana Santa del 2012 o antesito Semana Santa y un par de meses antes cambié todas las diapositivas de PowerPoint por Keynote las volví a hacer fueron 400 diapositivas no las migré las volví a hacer porque a mí sí me gusta hacer las diapositivas yo porque yo quiero saber en esta diapositiva qué es el mensaje que yo quiero no quiero que me las haga nadie en algunos momentos Juanita me ha ayudado con algunas cosas dibujos que definitivamente yo no tengo la habilidad pero la gran mayoría de las diapositivas las hago yo inclusive las transiciones entonces yo me pongo a estudiar las cosas nuevas que sale antes de empezar aquí vi que Keynote sacó una actualización en la noche en donde tiene unas nuevas transiciones bueno es el trabajo del fin de semana ver qué otras transiciones para lograr que el estudiante vea una clase muchísimo más dinámica la tecnología es un medio para enganchar al estudiante y al final para que él aprenda y definitivamente uno es el que más aprende otra cosa que se me ocurrió es cuando yo estaba pequeño uno veía los cómics y entonces Walt Disney o el hermano de Walt Disney conversaba con el pato Donald o alguien el que se inventó el pájaro loco conversaba con el pájaro loco y yo por qué no trabajar con un con con un avatar porque una de las dificultades que uno que uno encuentra cuando las personas son más jóvenes en el MBA es que se mantiene jugando o trabajando con esto y entonces eso apunte cantaleta se vuelve muy pesado entonces digo yo quiero algo que él esté pendiente entonces con unos avatars los voy a sorprender y además el avatar los avatars que tenía dos avatars ellos son mi alter ego ellos dicen cosas que es lo que yo hacía por ejemplo preguntas con los clickers él les era lo que hacían las preguntas entonces tenía dos avatars una que llamaba dama de blanco ahora lo vamos a ver y es una persona que era distante en donde empezaba la unidad terminaba la unidad y de vez en cuando decía algo puntual inteligente pero estaba Inginio Inginio que era una persona muy cercana más con mi personalidad y con mi estilo esto los encontré en Lituania hay una compañía en Lituania que se dedica a hacer elementos para Keynote y de eso viven muy bien pongamos a Inginio aquí en Proyecto 50 me ayudaron a hacer con el casting de voz porque eso fueron con casting de voz con la dama casi nunca casi no nos ponemos de acuerdo porque yo quería la voz como la van a ver ahí les quiero presentar a Inginio que vino directamente desde Lituania para asistir al docente en este curso es un estudiante de comunicación Inginio hola como bien lo dijo la dama de blanco mi nombre es Inginio y estoy encantado de estar en Edafit apoyando a José en este curso bueno ahí está de donde saqué el nombre ¿por qué Inginio? porque quería uno ellos ellos los que construyeron este avatar lo llamaron Alastair Alastair quiere decir Alejandro Alexandro Alexandro quiere decir el poderoso yo no quería yo quería el poderoso ¿no es cierto? meter una energía y entonces estuve en esta página busqué 300 nombres porque es una página para escoger nombre para niños y entonces no quería que sea José, Chucho, Pacho Pacho perdóname pues no voy a hablar pero dije que José tampoco pues pero Inginio fíjese que es un hombre Cachi ¿no es cierto? y no es común la H entonces eso la gente se sentía sorprendida entonces le tenía como un intermedio de que ¿no te gustó que esto le dejas lo de Pacho? aquí lo Pacho bueno entonces ellos ellos no aparecen con demasiada frecuencia para que no se vuelva no agote no se vuelvan canciones ¿sí? pero y que genere una expectativa inclusive a veces me decía profe ¿y Inginio cuándo va a aparecer? profe ¿y Inginio cuándo va a aparecer? entonces la verdad que eso resultó una cosa bastante interesante pero miren lo que me pasó en ese momento en ese momento el MVA con tal de que pasara el examen recibía a cualquier persona entonces uno encontraba gente muy joven gente con uno menos años de experiencia esto lo digo con todo con respeto mucho yupi ¿no es cierto? entonces entre más jóvenes a algunos les parecía que eso oye yo vine a un MVA y a ver un muñequito los los avatars tienen su personalidad ¿sí? y hay un libreto entonces la primera vez que yo empecé a hablar con el avatar obviamente que yo me reía y uno esto no puede ser así entonces me fui para mi casa un fin de semana a hablar con el avatar entonces mi esposa me decía José usted está enloqueciendo usted está hablando con un muñeco en el computador y era aprender no solamente el libreto sino a decirlo con la naturalidad que le estoy diciendo para porque él hablaba y entonces yo ya tenía un tiempo él me respondía y yo le decía otra cosa entonces eso sonaba la primera vez que lo ensayé lo enseñé en Bogotá y vamos a Bogotá que son mucho más formales y entonces cuando yo salí oye que tan temblaba ese profesor hablando con un muñeco y no se reía les gustó otros no les pareció entonces cuando la gente tenía ellos ellos en el MVA vivían en dos grupos los que tenían más experiencia o más tiempo y los que menos a los que les a los que tenían más más tiempo de vida les gustaba más que los otros entonces lo que hice fue saqué dos versiones entonces yo veía con qué grupo un grupo muy joven sacaba la versión sin avatar y por allá al final le decía mire lo que se perdieron profe ¿por qué no lo? por la experiencia porque hicimos encuestas y ese tipo de cosas y en el otro se sacaba empieza el tema de juego de roles o seguimos con el juego de roles y hay otra cosa bien interesante y es que yo a mí no me gusta primero yo tampoco soy investigador hay tantas cosas que me faltan en estos pero bueno no soy pedagogo no soy investigador pero amo la academia y amo la universidad y me encanta hacer cosas nuevas entonces fui el apoyé dos tesis fue el asesor temático de dos tesis una de ellas o las dos les fue bastante bien sobre implementación de ERP SAP en el Valle de Aburrada y San Nicolás y otro implementación de ERP de cualquiera esos trabajos esos trabajos ya los pongo a leer entonces ese video que les ponía que ellos grababan sobre la historia de internet ya los pongo a leer estos dos trabajos de investigación y les hago una pregunta ¿sí? ¿cuáles son los factores de éxito para implementar un ERP? deben leer esos dos trabajos de grado y deben filmar la respuesta de eso entonces eso vuelve digamos que a ver va a volver un poco más riguroso y es un trabajo de investigaciones si eso se puede llamar un trabajo de investigación me dirá pero eso digamos que nutre nutre el curso alguna vez decía un muchacho uno de los psicólogos mira esta es la diferencia de hacer un MBA en el AFIP y en otro lado en otro lado usted no tiene esa posibilidad de una investigación que hacen los estudiantes y que se puede mirar en el claro en Guatemala también les utilizo el tema del podcast recuerde que hay una distancia una distancia de todo tipo no es cierto no solamente en kilómetros sino en la parte cultural y inclusive hay una diferencia académica entonces primera actividad evaluable caso empresa AZ este es el caso que escribí decisión de implantación de un sistema de información utilizando juego de roles esta actividad se desarrollará de la siguiente manera cada uno listo y ahí se explica ah miremos aquí se hizo un 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 sobre la evolución de mi curso en ese momento entonces miremos brevemente si ok si como se inició aquí es básicamente lo que le estoy contando sigamos rápido para sigamos todo esto es lo mismo ok vamos al último tal vez estas son las tecnologías que estamos utilizando vamos eso tal vez lo que yo invito a mis colegas es seguir innovando si y seguir y seguir atreviéndose con la seguridad o en la seguridad que la universidad los va a apoyar listo ya ah es algo que para llegar a la mente del estudiante es mejor llegar primero al corazón porque lo que yo les decía ahora yo tengo la necesito que ellos entiendan la tecnología de información para que sirva en una organización entonces yo no les puedo hablar de unos temas muy muy técnicos entonces si yo entro por aquí un tema de más cercanía y más elementos de la cotidianidad tecnológica lo que está pasando en el medio definitivamente ellos se van a entusiasmar y es la idea es generar un entusiasmo que Juanita le tocó pues que les provoquen estar en clase ¿no es cierto? entonces sí obviamente que en el MMA tienen que ir porque si no pierden la materia pero llegaban temprano uno veía los comentarios la verdad es que se entusiasma sigamos ya y luego viene otro cambio de los cambios grandes que he hecho es para este año en tipo septiembre del año pasado me dijo el señor rector José vení a acompañarme a las aulas del MBA entonces nos fuimos para allá y esas aulas quedan simplemente espectaculares le dije rector esto se merece que nosotros los docentes también tengamos cursos nuevos entonces empecé a mirar y yo listo voy a cambiar el curso y el primer curso que hiciste este año es un curso totalmente distinto al que hiciste en diciembre del año pasado entonces tuve me demoré unos cuatro meses entre lo diseñarlo y volverlo a hacer incluyendo mis vacaciones pero la verdad es que ese es un tema divertido y entonces lo que hice voy a tener un texto guía y voy a tener un texto complementario entonces busqué cuáles eran fui a la biblioteca en un mes me los trajeron y entonces tengo un texto guía que es del 2014 y un texto complementario que es del 2002 entonces cuando tu vas y dices mire estoy trabajando en un curso del 2014 un libro con copyright del 2014 es otra cosa que cuando estás en un tema de tecnología trabajando con un libro del 2004 del 2000 y entonces lo que hice fue pensar como iba a hacer el curso diseñamelo y utilicé una herramienta de mapas mentales que enseguida ahí en un video lo van a ver en donde lo que hice fue primero definir el curso a nivel de las partes cuatro partes y si usted no tiene a las diez entonces no yo a usted si le doy permiso a Pacho si me quedo ofendido pero usted como es mi jefe me aguanto lo que sea mentiras me dice antes le agradezco mucho usted es una persona muy especial conmigo siempre le estaré agradecido con todo el apoyo entonces tenía a nivel de parte a nivel de capítulo a nivel de sección a nivel de tema y a nivel de subtema cuando tenía eso empecé a las diapositivas pero todo el curso lo tenía claro y en donde iba cuál gráfica en donde iba tal tabla Juan te acuerdas que te lo mostré también en su tiempo en su momento también a Claudia creo que a ti también Carlos entonces una vez que tenía eso empecé a armar el curso ahora vamos a ver que en la diapositiva que sigue cambié el 75% de la diapositiva y eso nos devolvemos son nuevas actualicé el 15% y solamente mantuve el 10% estos son los esquemas quería que sean diapositivas también muy limpias en donde lo importante no era lo que era la diapositiva sino el mensaje que yo quería incrementé el trabajo de campo ponerle unos unas preguntas para que fueran a las empresas y dijeran mire valide o invalide lo que aquí hemos visto no es cierto hasta ahora lo han validado otras herramientas por decir algo en una cosa que usted no me quiso acompañar a principio de año vamos a hablar de seguridad entonces en un evento de que se llamaba en Londres me traje una USB con clave entonces mire entonces cuando dice ah una USB con clave y entonces empiezo a hablar del tema de seguridad entonces eso hace que uno sorprenda y asombre y ahora es muy difícil asombrar a los chicos de ahora por eso tiene que estar uno como muy atento de que tipo de cosas los nuevos libros ya les dije utilizo una serie de cómics el cómics lo que hace es que siempre en el 100% de las veces refuerza un concepto lo que pasa es que lo hace de una manera amable el tema de los clickers definitivamente es algo bien interesante la primera vez que utilicé clicker cuatro preguntas después fueron siete preguntas después fueron nueve preguntas ahora hoy en quince preguntas para semana santa espero tener otras cinco preguntas más y alguna vez hablaba con o varias veces hablaba con contigo Claudia que la gran dificultad de utilizar los clickers era hacer unas buenas preguntas entonces yo al principio lo que hacía era hacía unas preguntas para saber qué opinaba y después me dijo Claudia ¿por qué no hace preguntas para saber qué tan qué tan qué tanto les quedó los conceptos entonces lo que estoy haciendo ahora que después de cada unidad son cuatro unidades tengo una serie de preguntas en donde le digo mire me pasó algo bien interesante y es que como en el MBI hay que hacer un examen del 30% entonces las preguntas que hice fueron unas preguntas difíciles entonces ellos me dijeron profe su estrategia fue le funcionó usted nos hizo unas preguntas muy difíciles nos asustó nosotros estudiamos y el examen final no estuvo tan difícil entonces para eso me sirve y lo otro es que es espectacular para mantener la atención para generar eso también me lo enseñaste tú es cuando no lleguen a las preguntas entonces uno arma grupos y generan discusiones definitivamente es algo bien bien interesante lo que les dije yo no soy pedagogo pero yo escucho a los que saben y no me da miedo y si eso no funciona hacemos la versión 2 o la versión 3 o la versión 4 el tema de mapas conceptuales que yo les acabé de hacer y lo otro el tema de noticias se acuerdan que les dije ahora el tema de noticias bueno entonces desde el final del año pasado en donde yo a la semana les envío entre 3 a 5 noticias trato que sea un promedio de 4 noticias que tienen que con tecnología y que toquen los temas obviamente que de gerencia no es tecnología para el ingeniero como usted sino tecnología para el estudiante de administración o el profesional en el área de administración y Carlos Proyecto 50 de nuevo Carlos Arbelada me ayudó para poder buscar unas publicaciones por un software en donde yo estoy viendo cada dos días yo que leo miro que está saliendo en la hardware vino review que está saliendo en portafolio que está saliendo en la sección de tecnología del tiempo que está saliendo saliendo en la sección de tecnología del New York Times que está saliendo en la sección de tecnología de The One System Post que está saliendo en la sección de tecnología de The Garden y que está saliendo en la revista si hay muchísima información oferta eso son más o menos las revistas eso 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 uno invierte tiempo pero además eso me sirve también para saber por dónde va la tecnología y eso me sirve para el cargo lo más interesante de todo esto que lo hablo con mucha frecuencia con el vicerector es que la parte académica me sirve para el cargo administrativo que estoy haciendo y el cargo administrativo me sirve para reforzar como por ejemplo las consultorías y ese tipo de elaboración de planes estratégicos de tecnología informática entonces esto es interesante y pasan cosas sorprendentes como yo le decía a Juanita en estos días mira esta niña hace siete meses siete o ocho meses no, poquito menos unos cinco meses la tuve en mi curso y marcó un artículo que mandé como favorito porque yo les digo mire se acaba el curso y yo sigo mandando artículos alguien me decía profe es que para mí es nuevo a mí la tecnología me llegó tarde entonces para uno es muy difícil que buscar y digo simplemente sígame y mire qué artículo se interese tenés que defenderte en inglés porque la mayoría de los artículos salen en inglés porque si hay que esperar que los traducan pues ya eso son una semana un poquito menos después eso es en lo que estoy hoy eso es en lo que estoy hoy y lo que voy a hacer ahora en Semana Santa es revisar yo hice ya dos cursos ahora el primero con una diferencia de media semana gestión de tecnología informática en gerencia de la calidad y después en el MBA que además entonces me servía para ir afinando desde las mismas diapositivas como son todas nuevas no sé si ustedes se les van las tildes por donde no es ese tipo de cosas esto ya se los dije son presentaciones mucho más menos coloridas que los otros bueno vamos a ver un video esto fue algo que la gente del centro multimedia y la gente de Proyecto 50 elaboraron el mérito es de ellos sobre el curso que acabé de dictar entonces lo escuchamos y después podemos hablar de algunas cosas esta es la nueva aula con el tema de telepresencia una nueva tecnología porque nosotros tenemos la 106 y esta que es nueva yo siempre lo recibo con música esa es una emisora que yo estoy suscrito Bach que pena doctora Bach Alfa y Omega la música de occidente doctor Juan estamos de acuerdo no es cierto el arte de la fuga además en una versión de cuarteto de cuerdas pero además la música me sirve es para engancharlos hace parte de la clase la música hace parte de la clase esos son botones en donde yo puedo decir toque este botón y me coja esta cámara o enfoque a los estudiantes distinto lo que hacía por ahí en el 2007 yo no sé si te tocó Jorge eso horrible entonces aquí estoy diciendo toco un botón de eso y me toca el tablero ahí me paro en un tapete y la cámara me enfoca entonces son cosas que el docente está pensando en la clase esta niña está en México y además mire está contenta y me decía el sonido espectacular y estaba en México recibiendo la clase esto yo estoy contando de los libros no es cierto este es mapa mental este es las partes y después lo va abriendo y lo va abriendo y lo va abriendo parte, capítulo, sección, tema y subtema unos movimientos que son los movimientos siempre son los mismos cuando aparece una actividad es una misma transición cuando pasa una diapositiva una misma transición entre otras cosas primero me sirve de guía a mí y el otro sabe esta transición listo me van a hablar de eso ahí sí se me sale el ingeniero digo soy un ingeniero con arma de humanista mire 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 me dice el jazz y la gerencia y los que les gusta la música o saben un poquito de música el concepto de gerencia que aparece depende de lo que en ese momento está pasando en el concierto nuevamente aparece Bach no music, no life es un pedacito ahí es donde estuve antes de Londres yo ya me pude morir porque estuve allá entonces la gerencia debe definir claramente su orientación en la tumba de Bach incluso si hacía mucha fuerza para que el avión no se cayera de ida si se cae de ida, que ya se perdonía lo importante era conocerla póngale cuidado como engarzo esto engancho con el curso el video dura 10 minutos igualmente excelente deben ser los diversos instrumentos que la gerencia tiene que utilizar hábilmente para que su gestión sea exitosa uno de esos instrumentos uno muy importante son los sistemas y tecnologías de la información y empiezo mi curso sistemas y tecnologías de información y entonces ellos se sorprenden como así, me van a hablar de música y entre ahí el ambiente es otro el último día de clase le digo mire hay dos tipos de música música bien hecha y música mal hecha entonces les pongo smooth jazz para que no todo el mundo la verdad es que la música y en algunas partes del curso meto algunos temas en la parte académica en la parte académica meto los temas de música ese es el video simplemente obviamente esto es oscuro pero es a propósito que se vean las dos pantallas ya el desarrollo de las clases la monitora que es Milena Aragonés ellos van siguiendo los PDFs porque yo les mando los PDFs lo único que no les mando son las preguntas y los cómics para sorprenderles por defectos de derechos de autor nos cuidamos mucho miren como están en los dos en la pantalla y en su iPhone mirando el tema de AFI interactivo porque yo les mando toda la información una anterioridad ahí por ejemplo yo manejo yo manejo las diapositivas de Keynote la manejo con esto y ahí la estoy pasando y yo ya sé cuál es la siguiente entonces como yo sé que es la siguiente yo lo introduzco el tema entonces no es que llegue a la diapositiva y uno cae ahí sino que va a ser un tema fluido entonces es bastante bastante como para uno como docente y el estudiante no siente estas cosas ¿sí? eso es el tema de los clickers ustedes ven que hay las preguntas las respuestas cuando no lo que decíamos ahora entonces vuelve utilizo el iPad para mostrarle por ejemplo hablando del tema de seguridad donde guardar claves y mi cuenta de Twitter a propósito los invito a que me sigan en Twitter reflexiones esta es la parte donde se puede preguntar ¿no? entonces voy a decir algunas cosas Juanita ¿qué nos quedó? no pero de los que hemos hablado yo creo que ahí tenemos todo Juanita te agradezco mucho todo el apoyo todo el entusiasmo lo mismo a Elizabeth mire yo anoche empecé a te voy a mostrar que compré un nuevo software para tomar notas Carlos como algunas ideas para que las discutamos esto implica trabajo esto implica trabajo implica mucho trabajo lo que pasa es que es un trabajo al principio pero nada en la vida es gratis gratis ni una puñalada para hacer las diapositivas yo estuve trabajando muchas gracias muchas gracias trabajando unas 10, 12, 14 horas diarias pero ahí te quedan ahora yo por acá dos años y medio me meto en estas cosas cada uno maneja sus cosas como según sus disponibilidades de tiempo hay que tener disciplina definitivamente hay que tener disciplina una apertura mental una apertura mental para mirar cosas distintas y para que te haces la retroalimentación a veces nos choca que nos digan oye ¿por qué no mejoras esto? se perdería uno de muchas cosas si no escuchas mi curso hoy no estaría así sin el apoyo de Proyecto 50 y la FIDE Virtual y lo que he escuchado de los estudiantes más lo que uno los aportes de uno yo creo que hay que tener humildad por lo menos nosotros los que no somos pedagogos tenemos que escuchar a los que saben yo me acuerdo cuando yo llegué a la universidad en este momento creo que en el 2007 me decía Angelina José es que tenemos que hacer este montón de cosas y yo Angelina un momentico sí pero una al tiempo porque si vamos a hacer tantas cosas definitivamente uno no escapa de asimilar hagamos algo eso funciona hagamos otro eso funciona hagamos otra cosa eso funciona y hoy tenemos esto obviamente que alguien tendrá uno tendrá que enseñar para donde va pero uno uno no escapa por lo menos yo no soy capaz de hacer todo eso al tiempo y lo otro es que las tecnologías también te van te van te van cambiando entonces uno va a decir ve esta es una cosa interesante pienso que hay que prepararse mire ahora uno está diciendo algo y todos los otros están utilizando el iPhone el teléfono celular el iPad perdón el el computador portátil te están diciendo si lo que vos estás diciendo si es verdad o sea usted tiene que saber lo que está diciendo si usted se va a a meter para que se va a arriesgar usted tiene que estar muy bien preparado no es que las tiene que saber todas pero pero ellos te van a confrontar y es más yo lo que hago es que los incentivo para que con las preguntas y vos que pensase esto mira ve porque no buscas en internet tal cosa los incentivos para para eso hay que arriesgarse ni modo hay que arriesgarse y a veces uno hace forza cita pero uno toma hueve y tener un plan B y no desesperarse inclusive Juanita te tocó cuando empezamos ahora en febrero estaba todo listo ya había fuimos ocho días antes preparamos estuvo perfecto y faltando 30 minutos falló una parte de la telepresencia y dele y entonces teníamos los ingenieros de fly entonces a las 5 y 10 que dije yo no más esto no más hagamos esto y la clase se pudo dictar y yo pasó esto pido disculpas y la clase se pudo dictar y a la clase siguiente porque es la luna y miércoles pues se arregló el problema y sabe que era un conector que ocho días antes funcionaba ¿por qué? porque la tecnología tiene esas cosas lo que uno no se puede es desesperar o no va a decir no yo no vuelvo a hacer esto es bien interesante uno ya si es mi estilo personal conectarse con el club y la tecnología te permite para generar digamos esa dinámica creo que se han dado cuenta que le pongo pasión eso hay que ponerle pasión no yo creo yo creo en la pasión sino creo que uno tiene que hacer lo que le parezca divertido y por eso dicto clase porque me parece divertido y por eso estoy a cargo del centro de informática porque me parece divertido así tengo una ulcera de este tamaño sorprender e involucrar al estudiante cuando empecé con ese tema de ingenio o cuando yo les muestro al principio mire el curso y les muestro un mapa mental pero vamos a ver todo eso y al final antes de cerrar la clase le digo mire que la promesa de valor se cumplió miramos todo eso inclusive en las partes del mapa mental hay unas las partes en que ellos están explícitas y ellos saben las partes donde ellos deben investigar de tal manera que cuando aparecen ellos no es que de donde llego en esto no me esto tiene esta razón de ser la verdad es que algo bastante lógico tú dijiste una cosa que yo no entendía ahora usted me dice cosas que usted sabe mucho y yo no sé que fue lo que me dijiste organizadores previos organizadores previos lo que si les digo es que vale la pena indudablemente vale la pena vale la pena por los resultados los resultados que que uno que uno que uno tiene en donde como todo las corridas una le sale mejor otra le sale peor unos partidos saben mejor que otros pero definitivamente uno yo el curso que tengo ahora yo me digo si este es un curso de MBA y ellos que están pagando una buena cantidad de plata se siente que si definitivamente es un curso en donde está a la altura de esta universidad y yo me siento bastante bastante orgulloso este es un tema obviamente de mucho tiempo y sobre todo ellos aprenden y yo si que aprendo porque tengo la ventaja que cada grupo yo tengo 6 exposiciones de sistemas de información en las organizaciones que todos trabajan en organizaciones distintas entonces uno está sabiendo que están pasando de nuestro lado entonces es bien interesante mire ya profesor José Fernando pues antes que nada muchas gracias por lo que nos acaba de presentar pero aprovechándonos precisamente como de todas estas tecnologías Patricia que nos está siguiendo a través del canal de en vivo Patricia Toro ah Patrick ¿cómo estás? nos manda una preguntita perdón yo quiero decir algo la idea de la línea de tiempo toda esa no fue mía fue de Patricia entonces Patricia ustedes vieron como salió eso de bonito que empezó por aquí y ya va por acá bueno ella nos pregunta ¿cuál de las etapas ha sido la más compleja a desarrollar con los estudiantes? usted no tiene que trabajar en su tesis de grado niña ¿cuál de las etapas? engancharlos engancharlos ¿con ella? no enganchar a los estudiantes ah enganchar a los estudiantes enganchar a los estudiantes entonces ¿por qué? porque son muchos elementos en los que uno trata de engancharlos desde estos elementos de tecnología lo otro es con mi experiencia profesional porque uno yo he trabajado en cinco organizaciones como ustedes lo mencionaron ahora entonces uno va contando de tal parte metropolitana pero eso primero no se puede volver un tema anecdotario ¿sí? pero tampoco es un tema que lea en el libro pues si habla de leer el libro toma el libro y lea ¿no es cierto? eso eso ese concepto que está en el libro como como se aterriza en la realidad entonces digamos que donde yo siempre siempre me estoy esforzando más es como le llego al estudiante otra pregunta que quiero hacer yo es pues cuando se dan este tipo de clases normalmente los estudiantes tienden en otras clases a hablar de estrategias diferentes que se dan en el aula ¿ha habido como algún acercamiento de otros docentes del MBA o hay de pronto alguna estrategia de divulgación de esto para que se articulen un poco todas estas clases del MBA con estas herramientas? bueno pero a través del proyecto 50 la idea es ir digamos y no soy el único si han habido otros docentes que están utilizando el video ese tipo de cosas tengo por ejemplo Ricardo Uribe Escalante están utilizando utilizando esto otros como el 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 si ya digamos que perdí desde que estuve en el centro de informática no te sabría decir esa que tanto pero si la idea es por ejemplo con este tema es este no es la manera de dictar la clase es la manera en que yo dicto la clase con todas las cosas que tengo por mejorar en absoluto en el mundo y quiero ser totalmente humilde pero al haberme siento orgulloso de lo que hemos logrado con ayuda de de la universidad ¿Alguna otra pregunta? José bueno primero pues es muy emocionante ver digamos toda la línea de tiempo de tu trabajo como ha sido todo ese desarrollo y pues toda la pasión que siempre le has puesto a todo todo este proceso yo quisiera como que podamos profundizar un poquito en estas reflexiones frente al tema de la evaluación que es un tema que digamos en este momento es el tema que les preocupa a los docentes que todos están trabajando alrededor de cómo mejorar esos procesos de evaluación hay una evaluación digamos de seguimiento que estás trabajando a través de las preguntas que ya le hemos desarrollado ¿cierto? para ver la parte conceptual cómo se están llevando a cabo el entendimiento de todos esos conceptos tienes otra parte digamos a través de los videos donde puedes también ver cómo el estudiante digamos ha tomado estos conceptos y de alguna manera los aplica o llegamos en esa evaluación sumativa de parciales de finales ¿cómo lo estás trabajando? ¿por qué me obligaron? ¿por qué? no me gustan los exámenes porque mi materia además el cuento que me quiero echar es que esto no es de hacer un o dificultad a mí hacer un un cuiso entonces el MBA nos viene diciendo desde hace un par de años mire usted debe tener un una evaluación individual y este año pues una evaluación individual de 30% entonces ¿cómo la maneje? la maneje es uno a través de las preguntas que les dice yo digamos que los empecé comillas a asustar oiga mire pues vengas en preparado entonces la idea es que ellos miran unos videos ¿sí? unas investigaciones que había un sitio en Google donde ellos debían mirar eso les dije como son 25 videos tomen sus notas tienen que hacer sus notas primero manuscritas y espero que no tengan que traer un grafólogo y ahí sí apaguen toda la tecnología y entonces les hago unas unas 5 preguntas normalmente les va bien una niña saca uno 3 imagínense que le saque uno 3 a vos que es muy malo en la vida pero un grupo bastante bueno entonces esa es digamos la manera en que estoy trabajando ese tema en nosotros en el foro es digamos los aportes por ejemplo le digo al que haga el rol de gerente general a usted lo califico por la dinámica que logre y la información que logre que usted le den y a los otros la información que le den al otro obviamente que yo tengo estoy cerquita del consultor para ir orientando yo le voy hablando al gerente general que es el que contrata en el caso al consultor le voy diciendo andate por aquí y andate por aquí porque el curso el foro no coja por unas partes como pasa pasa y me sigue pasando y si tú me dices cuál es digamos la parte más débil es que se dio cuenta que por allá en el presi aparecía polizón estudiante polizón la palabra si no es mía es de patricia y la verdad es que yo veo una niña que me sacó unos tres y en otra actividad sacó cinco y entonces ¿por qué? porque tenía estaba en un grupo de cuatro y los tres eran súper entonces ahí sí digamos que hay una habilidad ¿un tema para trabajar? no hacer actividades en grupos me parece que es incertable en mi materia cuando usted en una organización cuando va a resolver un problema de información usted va a trabajar con un equipo de trabajo que tiene tecnología que tiene procesos y que tiene cambio ahí tenemos todo un tema para trabajar es un tema para trabajar yo creo que es importante indudablemente a partir de de los organizadores previos que ha desarrollado con los mapas mentales que es poder mostrar todo el contenido del curso hasta llegar al más mínimo detalle a la más mínima actividad y al más mínimo recurso que está involucrado es poder también establecer esos desempeños del estudiante construir unas rúbricas con los cuales uno pueda evaluar esos desempeños y eso te va a facilitar muchísimo más todo ese proceso que sería como un paso a seguir dentro de toda esta construcción digamos que es algo que podríamos trabajar este año exacto y algo que quería decir de Uyano yo tengo la estructura hasta el nivel de su tema eso no quiere decir que uno es una camisa de fuerza pero el curso si debe estar disculpenme la redundancia estructurado lo que pasa es que digamos en un curso yo pongo un ejemplo en otro curso pongo otro ejemplo depende de las preguntas que me hagan digamos que una ventaja es que yo llevo 37 años laborando 37 años dictando clase entonces eso también te facilita de que el curso no se te vuelva así o que sea el caso que está en el libro pero si indudablemente que es un tema que hay que trabajar mucho ¿Algún otro comentario? Bueno no me queda más que darle las gracias al profesor José por toda esta la invitación a que sigamos trabajando en este tipo de cosas a todas las personas que nos acompañaron a través del canal en vivo muchísimas gracias por su asistencia y buen día para todos Muchas gracias Patrick suerte en tu trabajo de grado aplausos Gracias. Gracias.